Entonces, secretos. Para sacarte una buena foto, siempre con la cara angulosa y no salir la cara redondita, como tengo yo, mi secreto es desde arriba. Cari, te hago una pregunta. Solo aplica selfie, ¿no? Esto que estamos viendo, solo para selfie, ¿eh? Solo selfie. Solo aplica selfie. O si no, tenés que llevar un buen amigo que te saque una buena foto. No, pará, pará. No te adelantes, no te adelantes, no te adelantes. Me da la pulserita. Ese es el 5, Cari. O sea, es de arriba y no de acá. Por ejemplo, mirá, Cari, mirá. No, yo estoy en mi casa. Si yo hago así, está mal. Es más así. Así. Bien. Perfecto. Por ahí lo que subes es la cámara más que la carita. Puesto número 1 es ese. Este va a ser el puesto número 1. Ah, mirá que divina saliste ahí con ese tip. Mirá que divina. Yo tengo, bueno, salí con la cara angulosa porque ¿qué hice yo? Así, siempre para arriba. Lo que es elegir una linda luz. Bueno, atención. Y la luz es importante. Segundo. Vamos con el 2, perfecto. Segundo, practicar la foto en tu casa. Cuando no tenés nada que hacer, dale, andalto. Dale ahí, andá a tu vestido y sacaste fotitos lindas, atrevidas. Bozos, toaletera. Como vos quieras. Bozos del espejo. Me encanta sacarme foto en el espejo. Me pongo así, jugar con el espejo. Ella no ha bajado a su cumpleaños porque estaba detenida en la foto. Está muy bien. Cari, cuando se muda, primero va al baño. Si hay un buen baño, ahí se muda. Sí, me encanta. Me encanta sacarme foto. Puesto número 3. Bueno, pará, pará despacio porque lo estoy disfrutando. Ese es el 2. Eso no fue en un baño, no. A ver eso. No, no. Ay, pará, es mi cumpleaños. ¿Cómo? ¿Vos estabas ahí? Sí, todos fuimos. Estaban todos ahí. Nosotros te hemos acompañado en muchos. Te hago una pregunta, Cari. Eso fue mi último cumpleaños. Porque cuando yo estoy interesado en tu sección, estas poses, ¿las practicaste? No, soy así yo. No, pero cómo, no. No necesito practicar. Pero si es así. Yo soy así. Amores, yo soy modelo de que soy así. No, mi vida, pero como el consejo es practicar. Me sale, me sale. Bueno, bueno, sigamos. Bueno. Puesto número 3, vamos. Puesto número 3. No me entretengan. 3. Llevar siempre el celu con cargador. Por favor. Y con mucha memoria, por supuesto. Y si tenés un buen celular, comprate un celular, güey. No, bueno, bueno, bueno. Ahorra. Ahí la economía. No, ahora hay 12 cuotas sin interés, ¿viste? Ah, bueno. Es genial. No tan caro, Cari. Pega un store. Puesto número 4. 4. Llevar siempre en tu cartera un labial, te retocás, un polvito así, tu, 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 divina, más el buen filtro. Un polvito. Bien. Pero para, Cari, ¿qué? Yo, antes de sacarme la foto, primero tengo que estar bien, digamos, no me puedo apresurar. Vos te podés sacar un montón de fotos y podés elegir. Ah, claro. Claro. Yo, por ejemplo, me saco 5 o 6 y ya está. Claro, yo siempre me saco una, ¿viste? Y la subo. Y conforme. Yo me saco una y subo. ¿Está mal eso? Tac, listo. Si te sentís conforme, allá vos. Lo que importa es que te sentís. Lo didáctico, claro. Es tu riesgo. Allá vos, coma, horrible. No, no quise decir eso. Bueno. Excelente. Puesto 5, amiga. A ver. Si podés llevar un amigo que te sepa sacar fotos, es una buena inversión. Ahí tenés un amigo. Claro, pues yo te tengo, te tengo el abrigo. Mirá que viene ahí. Ojo, porque esperá el momento que yo participo. Claro. Yo el miedo que me da mirar esto. Una buena foto. No, desde abajo. No sos buen amigo. Pará, un minuto. Desde abajo. Anda pleno, anda pleno. No me vas a hablar, ¿eh? Si el amigo te hace esto, te quiere petiza. Si te hace esto, te quiere alto. Ojo. Ahí descubrís. Acá se mide el amor. ¿De dónde te estás tomando la foto? Acá se mide la amistad. Ojo. Ahí sí. Ahí soy Valeria Massa, Dolores Barreiro. Es un sensor de amigo, ¿de dónde te ponés? Las piernas largas. Perfecto. Un edificio. Así que presta atención. Un edificio. Espero que les haya gustado. Hola. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Muy buenos tips. Yo te ayudo. Te digo una cosa, ¿puedo agregar un cari-tip? Sí, amore. ¿Qué necesitas? Es muy importante a la hora de sacarse la foto, limpiar en la cámara porque se ensucia mucho con el día a día. Hay que hacer como una... Esto es clave porque... Casi. Vos, por ejemplo, vos tenés... ¿Querés agregar algún tip, Sofí? La luz. Ahora se usa mucho la luz portátil. ¿Cómo una luz? ¿Un aro? Es una luz portátil. Claro. Claro. Y no puedo estar en una cena con una luz en la de... Pero es chiquitita. Bueno, vos no tenés cartera, pero nosotras ganaremos la cartera. Claro, por ahora. Tenemos una buena luz y listo. Sacás alta foto. Porque ya había una que le gustó el otro día. ¿Cómo? Es verdad. No, ¿viste la cartera que te gustó? Ah, yo estoy buscando una cartera. Estoy buscando dos cosas. Un pantalón oversize grande, no lo encuentro por ningún lado. Ayer me estoqué toda la red del Camarín. Me fui al Camarín, me estoqué todo. Y me falta una cartera también. Sí. Bueno, la vamos a hacer en ese saboy. Ah, ¿cómo se llama tu marca? Ese saboy. Me maté con el nombre. Esperá, y tenés que venir a traer a la colección. Y si eso me dijiste la otra vez. Nunca me llamaron en el final. Yo no soy el que hago en la cartera. Ay, no sé. Mirá, acá vino Marzol con su vencería y suplicó ventas. Pero no me dijeron. Yo dije, obvio, traigo toda la colección. Pero no tenés nada acá tuyo. Hoy que no tenés nada que hacer. Sí, sí, andá a buscar la cartera. A ver, pasame el bolso de Sofi. A ver, bastante cargado. Qué miedo. Ya lo mostró. Mirá, este es de tu mano. Mirá. Ay, qué lejos, Sofi. Stop. Pero qué tenés, gente muy pesada. No, viste. No, es como Karina. No, es como Karina para hacer todo lo que hay adentro. De todo. Te saco esto para que uses así. No, bueno, pero hay que desfilarlo, no. Es re lindo ese. Es muy lindo. Muy lindo. Todos los vuestros son deportivos. O sea, adentro vos tenés lo esencial para ir al... Ahí tenés el aro de luz, por ejemplo, para los Harry Tips. Obvio, mirá lo trajo, eh. Mirá lo que te vamos a... Ah, bueno, tiene un termo enorme también. Bueno, para. Ey, este es mi marca, igual. Ah, te estiré toda la marca. Pero es como Agatha, pero de Sofi. Claro, claro. Vamos a sacar la ropa, vamos a hacer todo. No, Karina trabaja la que nos quiere. Esto me hace acordar. Karina diseña la que nos quiere. Mirá qué lindo termo ese. Pará. Es que tengo de todo, chicos, acá. No, si no buscamos después, ¿te parece? Bueno, pará. Vos seguí hablando y yo te lo busco. Ah, yo seguí hablando. Acá, acá, mirá. Mirá lo que es. Es espectacular. A ver, pará, que le prestamos a Karina. Mirá, permiso. Vení, Karina, para el Karina, mirá. Gracias, lo que necesitaba. Siempre preparada para la ocasión. Ojo, porque Amore le das algo y no vuelve. Que vuelva, Karina. Mirá, mirá, a ver, Karina, a ver, Karina. Me lo llevo de recuerdo. No, que vuelva. Amore es del recuerdito. Me gusta la opción cálida, a mí. Te dejo un poquito... Un regalito. Pero ahí ya te cambia, ¿entendés? Te brillan los ojitos. Aflojate un poco como están bien. Ay, todo te da miedo. Ahí va, ahí va. Ay, qué bueno eso. ¿Qué es medio de boliche? Esto es como medio... No, no, hay una función que cambia de colores. ¿Dónde lo compraste, Sophie? Por Amazon. Ah, por Amazon. Pero este no es para la foto, es para la joda, ¿no? Sí, tenés de todo. Bien, perfecto, gracias. Me encanta. Vamos a seguir palpitando los Martín Fierro, Esasifa. Por supuesto. Vamos a una diseñadora maravillosa. Hoy hizo un desayuno.